Hola que tal amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo, en esta tarde tengo para ustedes lo siguiente, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas administradora del portal educativo www.infoyayate.cf con la bienvenida que les hace en este momento, en este escenario, los invita a que puedan ustedes apreciar, conocer, aprender, enterarse, en fin, de esta información que tiene que ver con el caso de la creación de las funciones para el manejo de procedimientos ya de manera más personalizada que se suelen tomar como rutinas para trabajar en la criterización de las consultas. Bueno, el factor primero que tenemos acá es el siguiente, vamos a poner de plano que tenemos una aplicación, en esta aplicación tenemos algo así como por ejemplo, ¿no? Vamos aquí a entrar y voy a mostrarles a ustedes así más llanamente la cosa. Esta aplicación que yo tengo se refiere a procesos del Tecnoagro, entonces la aplicación tiene algo especial y es que cuando hacemos una consulta por detalle está fomentando el ejercicio de la obtención de una consulta de datos por medio de unos indicadores, ¿no? Esto ya es un plano que nos lo proporciona el profesional que está en esa materia, en ese ramo. Entonces resulta que eso tiene por ejemplo varias cosas, tiene cultivos, ganadería, tiene negocios, tiene productos, tiene ingresos por salario, capital, dividendos y transferencias, ingresos por transferencia. Entonces en el caso por ejemplo yo voy a manejar aquí un indicador que se llama MagicCrop, ¿sí? Como bien podría ser cualquier otra cosa, lo que sí va al caso es que se manejan unos checkbots con el propósito de marcar, ¿no es cierto? Cualquiera de las ocho opciones que están ahí. En este momento ahorita están habilitadas solo tres, que son las del café, maíz y frijol, pero bueno, eso es una manera de mostrarles a ustedes cómo es el fenómeno. Cuando se marca café, maíz o frijol, cualquiera de las tres, entonces uno va a proceder a realizar una consulta. La consulta se va a presentar con función a lo que uno eligió. Entonces nos va a botar una lista donde dice, bueno, hay tantas personas con cultivos de café, ¿sí? Si yo marco maíz, cultivos de maíz. Si yo marco frijoles, cultivos de frijoles. Pero a veces puede suceder que las personas pueden optar por tomar una selección múltiple, o sea, yo quiero café y maíz y frijol. Entonces cualquiera de las tres estarán marcadas, ¿no es cierto? Pueden estar café y frijol, puede estar maíz y frijol, puede estar café y frijol, puede estar frijol y maíz, bueno, etc. ¿No es cierto? Son diferentes combinaciones. Lo cierto es que cuando esto se va a hacer, entonces la cuestión es que uno normalmente regula el parámetro por la consulta con algo que yo ya les había enseñado a ustedes en anteriores videos relacionados con las soluciones prácticas, ¿no? Por allá una de esas tantas decía, por ejemplo, que en un criterio dentro de una consulta de selección uno marcaba corchete, formulario, cierre corchete, punto y coma, abre corchete, el nombre del formulario, cierre corchete, punto y coma, abre corchete, el nombre del control de ese formulario, cierre corchete, ¿no? Bueno, eso es una expresión bastante larga, ¿no? Entonces, como es tan larga, pues fácilmente, si tuviéramos que presentar 8, imagínense cómo sería el tamaño de todo eso. Ahora, si nosotros, por ejemplo, cogemos eso y lo reducimos a una palabrita pequeña, pero que tenga eso, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde uno dice, hay que implantar una función. Entonces, bien, ¿cómo sería esa función ahí? ¿Sí? Vamos a mostrar aquí que, primero, Número 1, para hacer una función, siempre se debe requerir manejarla dentro de un módulo, ¿de acuerdo? Dentro de un módulo. Hay que tener en cuenta que cuando uno abre Visual Basic, por ejemplo, si yo aquí le digo Alt F11, al abrir Visual Basic, el editor, yo voy a tener lo siguiente, a la izquierda, en este espacio, ¿no es cierto? Encontramos todos los formularios y todos los formularios adentro tienen su propio código, ¿no? Producto del resultado de todos los objetos que uno mete, de todos los controles que uno mete. Entonces, se llaman objetos de clase. Y, aparte, están otros especiales que son los módulos. Entonces, los módulos, aparte, tienen cosas especiales donde prácticamente uno en esos módulos puede fomentar, por ejemplo, variables públicas, ¿no? Por ejemplo, como aquí, var públicas, tecnoagro. Entonces, en este espacio, que es el módulo donde yo he citado las variables, son todas las variables públicas que voy a usar en mi aplicativo, ¿no es cierto? Entonces, mis variables públicas, en un momento determinado, cuando empiecen a ser cargadas, van a obtener valores, ¿no es cierto? Y cuando vamos a trabajar el formulario, entonces se van a montar los valores respectivamente para la presentación de los formularios, ¿correcto? Pero, por ejemplo, en el caso de la consulta como tal, la consulta en el criterio, en el data query de la consulta, no hemos conocido la primera vez cómo se monta esa variable pública. Entonces, yo en el video número 002 de este grupo de soluciones prácticas, mencioné cómo se construye esa función y cómo se envía esa variable pública al criterio de la consulta, ¿sí? Entonces, para que el que no tenga presente cómo es, por favor, lo invito a que vea ese video, el número 002-2018 de las soluciones prácticas de InfoYayatec. Bueno, entonces, en este que estamos aquí hablando, hablamos del concepto de establecer la función, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, por acá, bueno, yo primero que todo les digo lo siguiente, para hacer la función hay que establecer, en primer lugar, la variable pública. Entonces, la variable pública que yo voy a trabajar acá exactamente es este grupito que tengo acá, todo este grupito que tengo acá, ¿sí? Entonces, esto tiene un nombre, opc, y, cro, 1, t, x, t, obviamente yo me los inventé, ¿sí? Eso no existe en ninguna parte escrita, yo me los inventé. Lo que se encuentra en negro es lo que uno inventa, y lo que está en color azul es lo que ya está por el sistema programado, o sea, son palabras reservadas. Entonces, tenemos todos los O, P, Y, C, cro, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, t, x, t. Bueno, bajamos, vamos bajando, vamos bajando, ¿sí? Vamos bajando. Entonces, en la parte final yo empiezo a hacer el argumento de las funciones Entonces empiezo así Public Función Y le pongo un nombre a mi función Entonces yo le puse aquí un nombre muy largo, ¿no es cierto? Pero si yo quisiera lo podría poner más cortico Yo le podría poner solamente así Podría manejarlo de esta manera Por ejemplo, más cortico Una L Una B pequeña Una P, D, grande P, D Y después le pondría así Y Crop, ¿no? Y le pondría 1 Y le pondría acá Paréntesis abierto y paréntesis cerrado Entonces, esta función la voy a declarar como tipo dato string O sea, que guarde ahí valores alfanuméricos Bueno Entonces, en la misma instancia Aquí, esta función Como ya está estipulada Entonces le voy a decir ¿Qué? Le vamos a decir acá Es un L, B, 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 C, Crop, 1 ¿No es cierto? Entonces, el dato que a través del formulario se obtiene producto de lo que elige el usuario Se guarda en O, B, C, C, Crop, 1, T, X, T Se guarda ahí ¿Qué vez se guarda ahí? Por ejemplo, palabra Café Se guarda ahí Y eso se envía al contexto de la función En este caso, el L, B, B, Crop, 1 Bueno, en la misma instancia Yo voy a hacer otro parecido ¿No es cierto? Así Acá, por ejemplo, yo le voy a poner uno más cortico L, B, B, B Y le pongo aquí Y, Crop Y le pongo el 2 Abro paréntesis Cierra paréntesis Y digo también String Y lo mismo acá Entonces, también enuncio el mismo nombre de esa función L, B, B, C, Crop Y le pongo el número 2 ¿No es cierto? Bueno ¿Y qué va a guardar ahí? Pues el contenido de O, P, C, C, Crop, 2, T, X, T Y hago lo mismo para una tercera ¿Sí? Entonces, esta también, que está muy larga La dejo más cortica Entonces le pongo L, B, 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 Crop Y el número 3 Abro paréntesis Cierra paréntesis Hace String Y acá, enuncio lo mismo B, 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 C, Crop, 3 ¿Listo? Y guardo el contenido de O, P, C, C, Crop, 3, T, X, T Bueno, esos son términos que yo los he construido ahí ¿No es cierto? Bueno Una vez que ya tengo montadas las funciones Viene la siguiente fase Que es ¿Para qué se usan? En este caso, esta función Esta función, así como esta Se suele usar en el criterio de la consulta Para no tener que escribir todo un larguero Que pronto, imagines, si tenemos que enunciar tantas ¿No? Si digamos un ejemplo, tenemos que enunciar 8 Entonces esto implica que pues nos va a extender mucho la expresión Y tal vez de pronto son tantos caracteres que al final va a terminar diciendo AXS, no, qué pena, eso no lo podemos recibir ¿Sí? Entonces por esa razón Acortando las cosas, pero así En esta manera Bueno, entonces ya tenemos una, dos y tres ¿No es cierto? ya tenemos 2 y 3 en un futuro pues estas que están acá que son el OPC, YECRO, 1, TXT y la 2 y la 3 la idea es que después en otro video podamos aprender como es que se limpian esas variables de memoria bueno, entonces vamos aquí a guardar y vamos a enunciar estos términos ¿no es cierto? ya lo tenemos ahí montado ya sabemos como se construye la función la función generalmente esta es personalizada existen muchas funciones en Access pero obviamente existen muchas más en Excel, pero debido a esa cuestión entonces también el usuario tiene la oportunidad de poder crear sus propias funciones y crear las propias funciones es como optar por evitar digamos la circunstancia de escribir tanto ¿no es cierto? entonces reducir un poco otra circunstancia es que por ejemplo al yo tener esto así esto me ayuda a ahorrarme una cantidad de texto que tendría que escribir antes no lo sabía entonces tenía que escribir una cantidad de texto ¿no es cierto? que era el que enuncié al principio pero como ya lo sé entonces ahora lo único que yo hago es enunciar el nombre de la función ¿sí? pero lo importante es que el nombre de esa función esté siempre radicada dentro de un módulo porque si no lo está, no funciona ¿de acuerdo? entonces ahí está bueno entonces guardo aquí guardo la parte y ahora me voy a mostrarles en la consulta cómo se monta esa función que eso lo hablé en el video número 002 de las soluciones prácticas entonces acá tengo esto entonces aquí yo había montado un nombre diferente pero vamos a cambiar entonces yo pongo así L B T y ahí de ese cuenta que ya aparecen 1, 2 y 3 ¿sí? y más corticos entonces pongo el primero ¿no es cierto? aquí debajo perdón me faltó un paréntesis acá listo va al siguiente entonces aquí L B y ahí me salió la segunda cierro paréntesis y acá por ejemplo otra L B la tercera y le pongo paréntesis ¿no es cierto? y así sucesivamente entonces ahí podría poner la 4 la 5 la 6 la 7 la 8 o sea tendría 8 8 criterios ¿no es cierto? como para decir vamos a utilizar 8 8 cadenas y por esas 8 cadenas vamos a investigar bueno cuántos de todo eso hay ¿no es cierto? puede que todas estén llenas como pueda que todas no estén llenas ¿no? ahí es lo interesante de eso tenemos por ahora 3 entonces vamos a guardar y cerramos entonces esto ¿qué representa? que cuando cerramos si volviéramos si volviéramos a entrar ¿no es cierto? aquí entonces encontraríamos que esto se transformó ¿en qué se transformó? en que simplemente acá cada elemento quedó representado así espérate aquí ahí 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 bueno entonces mire como quedó representado más cortico ¿no es cierto? pero está unido con el término o ¿correcto? hay aquí paréntesis abierto paréntesis cerrado paréntesis abierto paréntesis cerrado bueno entonces ya teniendo eso si nos damos cuenta esto pues obviamente es muy pequeño a la diferencia cuando estamos trabajando con el formulario ¿sí? con la otra forma de parametrizar que es un poco más largo imagínese en un formulario si nosotros tuviéramos 8 esto significa enunciar 8 cosas entonces eso sería una cadena larguísima y de pronto ni siquiera el sistema está adoptable para eso entonces en razón a eso nos obliga ya a que tenemos que formalizar una función bueno entonces ya sabiendo eso guardamos acá cerramos acá ahora vamos a mirar el resultado vamos a mirar el resultado entonces en el resultado ¿no es cierto? se va a generar un formulario con esa información entonces yo voy a entrar aquí por el menú principal voy a ir aquí a la labor voy a ir a la consulta por el detalle entonces yo cojo aquí el y-croyo entonces yo por ejemplo le digo bueno yo quiero mirar solo frijoles si yo hasta aquí donde estoy tengo esa variable pública funcionando que en este caso cuando yo activo frijoles entonces se cargó un valor que es la palabra frijoles en una variable pública que se llama OPCYCROP3TXT ¿no es cierto? y esa está almacenada en una en un nombre de una función y esa función está referida en el criterio de la consulta bueno hasta ahí todo perfecto pero que puede pasar cuando no tenemos un mecanismo para limpiarlas pues sencillo que otra persona entra entonces como estaba latente la otra y no se ha sacnido el sistema pues se forma una confusión tenaza ahí porque tal vez de pronto si yo aquí digamos otro usuario había marcado café y maíz pero yo no y de pronto en esta computadora se investigó y sale allá algo que yo no pedí es producto de que no se ha limpiado de esas variables ahora bien acá por ejemplo yo le voy a decir la consulta ahí me votó solamente lo que yo pedí cuando yo cierro la idea es que limpie ¿no es cierto? si por ejemplo yo salgo de acá y decido entrar nuevamente y le digo yo quiero café ¿no es cierto? y maíz pero no frijol pero como frijol digamos si no estuviera el comando para limpieza pues tomaría también frijol aunque no lo tenga marcado ¿por qué? porque todavía queda por debajo la existencia de ese contenido pero como yo tengo ya eso cuadrado que es algo que os voy a mostrar después entonces no se verá ahí tenemos por ejemplo solo maíz y café ¿sí? y si por ejemplo yo salgo de acá y vuelvo y entro y le digo no, sabe que yo voy a tomar mi elección entre café y frijol pero no maíz entonces al hacer la consulta solamente sale café y frijol pero no sale maíz ¿sí? bueno por último entonces ya vimos la manera como está de formalizarse la función la función puede darse para manejar muchas cosas por ejemplo para manejar digamos el concepto de grabar un dato pertinente que de pronto siempre va a ser como general en muchas consultas ¿no es cierto? entonces para que la persona no esté allá cambiando que una cosa que otra entonces esto se vuelve como global no siendo más con esto espero pues que la parte de la función haya quedado clara es muy cortico pero por lo menos ustedes ya se llevan una idea de cómo es eso si tienen alguna pregunta por hacer por favor tómense en el detalle de entrar en el www.infoyayate.cf en regístrese ustedes allá se registran escriben su nombre un asunto un cuerpo del mensaje de qué país son y me cuentan pues qué problema tienen en este momento en cuanto al access y si yo tengo la posibilidad y la vida pues con mucho gusto les doy la respuesta no siendo más cierro de este video muchas gracias y nos vemos en una próxima solución práctica hasta pronto gracias gracias